Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Ese es el cubano. ¿Y de dónde le dieron un trompón al cubano? ¿Cuándo fue el momento que le dieron PECOSA, que lo maltrataron al cubano? Pero hay un documento de un medicoregista que lo emitió. Miren, miren qué galletas le peguen ese hombre a ese muchacho. No joda, coño. Esto es un hombre que ni de aquí es. Que entró ilegal por Haití hace siete años. ¿Cómo es la vaina? Habla conmigo. Que entró ilegal al país. Por Haití, para que ustedes vean que este es el país de las oportunidades. ¿Y cómo tan rápido? Porque se supone que debe tener un tiempo en República Dominicana. Anda con documento dominicano y con licencia dominicana y entró ilegal. Ah, pues su documento hay que revisarlo. Por eso era para que él tenía miedo. Entró ilegal hace siete años y fue detenido. El señor director tiene la plantilla por ahí. Eso fue una galleta con rabia. La que ese hombre... Mira qué forma. Diablo, Dios mío. Gracias, señor director. Ay, Dios mío, así no. Entonces, pues, señores, luego exigen respeto en el país. Vienen de fuera. Tú te imaginas en Miami que él hiciera eso. ¿Quién? ¿Ale lo fusilan? A un agente. Lo fusilan. No importa de la agencia a la que pertenezca. No, no, no. El que fuese, que tuviera un arma de fuego en la mano, lo fusila ahí mismo. Mira el documento ahí. Él se esfrón... ¡Ay! Espérate, amigo, espérate. ...ahitiano y un cubano cuando intentaron ingresar de forma ilegal a nuestro territorio. Y ese es él. Mírelo ahí. Él se llama... Julio César... Julio César Llorente Lépez. Julio César Llorente Lépez. Lépez, de nacionalidad cubana, sin documento. Y el haitiano... Tisman Johnson. Portador del pasaporte número RD-2304-17. Residente de Juana Méndez. ¡Ay, Dios mío! Y ese cubano que se le dio asilo. Entonces, ese cubano fue el que le metió la pecosada. ¡Anda, diablo! ¡Hola! ¡Habla! Buenas tardes. Buenas. David, tú no pusiste la mano de Dios en el programa. ¡Ay! En breve. Tranquilo. Continúa, hermano. No era para eso. Bien, bien. Gracias, gracias. No hay problema con eso. Sí, sí, sí. Ponemos en manos de nuestro señor Jesús el inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora. Con los verdaderos creadores de opinión. José García David Trantigua. Los opinadores. ¡En vivo! ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. ¡Qué rato a moler! ¡Que siga, carajo, la molienda! ¡Habla, Pedro! ¡Vamos arriba! ¡Hola! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, José David. Buenas. Buenas. David, yo estoy de acuerdo que tenemos que organizar el país y tenemos que educarnos los choferes y conductores de Catamaran a calle. Hay que educarse. Hay que educarse. Pero un juez te va a dar notar a ti cuando estás parada con licencia fantasma, como lo dijiste últimamente en el país. ¿Cómo? Porque eso es lo que pasó. Que la gente está chiva con dar su documento porque te aparecen ahorita 5, 10, 15 y hasta 20 multas. Abre, me pasó. Eso es lo que hay que hacer. Abre, me pasó. Yo pagué 6 multas y había 4 que yo no... Yo pagué 6 multas y estaba a pie. La multa que yo no he cometido de infracción, me la pusieron de más, porque yo no se la pago. ¡Hola! Buenas. Sí, con los opinadores, por favor. Baja el volumen y habla conmigo. Baja el volumen y está con los opinadores. Tira para adelante. Sí, yo quiero hablar con ustedes porque, si me permiten, es con respeto a los mexicanos. Y yo culpo directamente a los senadores y diputados, por cual, por ninguno de los dos votos. Tienes razón. Porque ellos son los que hacen las leyes de este país. Sí. Porque no hay un desgraciado diputado que someta un proyecto de ley al Congreso que comience por los alcaldes de cada municipio y distrito, que sea un alcalde que se detente a extranjeros, cual sea, ilegal en su distrito o en su municipio, sea sancionado con 50 mil pesos y tres años presos. Sesionar alcalde de sesión y paraje, sesionado con 30 mil pesos y dos años presos. Los civiles que arrielen casa, inmuebles, tierra, lo que sea, sancionado con 20 mil pesos y dos años presos. Entonces, si ellos no vienen aquí a vivir abajo en el puente, ellos no vienen a vivir en el espacio. Distinguido. ¿Y qué haremos con los militares que salgan a patrullar con placa de haitianos en este país? ¿Quién explica eso? Sancionado inmediatamente y preso. Dice el militar haitiano, el militar dominicano, iba a decir haitiano. Él paga impuestos. Que él pagó impuestos por esa placa. ¿Y cómo se supone que tú traíste una placa haitiana en la República Dominicana? ¿Para qué? Si se supone que tú eres dominicano y transitas en territorio dominicano con placa oficial del Estado Dominicano. El señor director tiene ese video por ahí. Vamos a compartirlo, señor director. Eso no tiene sentido. Que llegue un escuadrón del ejército a reforzar en el Iapilla. Eso es lo grave. Es un vehículo, una unidad del ejército con militares uniformados. Una unidad especial del ejército comandada por un coronel o teniente coronel. Teniente coronel. Se desplaza a Elías Piña por el lío que voy a Elías Piña. Le tengo un audio caliente de eso. Unos audios y videos. Pero ¿qué es lo que sucede con eso? ¿Cómo usted me dice a mí que un escuadrón militar dominicano llega a Elías Piña con un vehículo con la placa haitiana? Vamos a ver el video, señor director. Dele ahí. Yo lo he visto todo ya. Dele al video. Yo le estoy preguntando por qué. Porque la veo ahí. Entonces, ¿cómo ustedes andan con una placa haitiana? O sea, ¿no podremos comprar un vehículo haitiano? No. ¿No? No. ¿Por qué? Porque eso está prohibido aquí en República Dominicana. Sí, pagando el impuesto. Es que no, pero sí. ¿Se ingreña el impuesto? Sí. ¿Una que solicita por la vía una entrevista y yo te la doy? No. ¿Cómo está grabando y yo no te he dicho que me grabe? No. Aunque tiene derecho a grabar, pero sin autorización. Está bien. ¿Correcto? No, porque como tú me dijiste, me investiga, que tú eres periodista. Yo te pregunto, ¿por qué tú me dijiste que se puede pagar impuesto? Se paga un permiso. Tú me lo saco de aquí. Pero para sacar ese permiso tiene que tener una placa dominicana. No se puede transitar con la placa haitiana. ¿Qué no? No. Ah, pues entonces vamos a hacer una investigación tú y yo de todos los vehículos que transitan aquí con la placa haitiana. Ya estamos haciendo esas investigaciones. Bueno, pues yo te puedo colaborar con alguien. ¿Níquido? Sí. ¿Y usted qué rango tiene? Yo, teniente coronel. Teniente coronel. ¿Y su nombre es? ¿El suyo es? Sandy y familia, pero ahí está este el emico. Ah, teniente coronel Santana. Un placer, hermano. Un placer es mío. Estamos atuando en la brigada. ¿Ya usted sabe? Sí. Como ustedes ven, señores, este es un vehículo comprado en Haití. Los militares andan en él con placa haitiana, señores. Yo estaba hablando con él. Él me dice que haga mis investigaciones porque él paga sus impuestos. Pero nada. Estoy aquí en la provincia de Elías Piña. Insólito, señores. Placa haitiana, los militares dominicanos. Miren eso. Miren eso. Como preguntábamos, no tenemos una explicación lógica. No lo, debe haber una. A lo mejor, hay algún acuerdo. Días Morfa. Alguna disposición del ejército, de la Armada. Nosotros no tenemos conocimiento. Es algo extraño, raro. Muy raro. Que una unidad del ejército dominicano que acudió al llamado luego, luego de que ciudadanos haitianos quisieron tumbar la puerta por la frontera en Elías Piña. ¿Tú quieres ver cuál era el llamado que se hacía? De parte del comandante de la brigada, de parte del comandante de la brigada, todo el personal debe estar aquí en base. Tenemos una situación. Todo el comandante, todo el personal debe estar aquí en base. Pero ya, principalmente los que están más cerca, los que están más cerca aquí en San Juan deben estar aquí en base. De manera que el que no esté aquí tenemos una situación delicada. El que no esté aquí sabe a qué se tiene. Ahora mismo estamos todos aquí con fusiles en la mano. Incluso el mismo comandante de la brigada tiene fusiles en la mano. No hay justificación alguna de que ninguno de los guardias no estén aquí. El mismo comandante tiene fusiles en la mano. Tenemos una situación en el batallón de Elías Piña. Todos los militares deben estar aquí. Diembra, varones, todo el mundo. De parte del comandante de la brigada. Esa es una información dada ahora mismo, reciente. Bueno, colócame ese video de nuevo con audio. Ese señor que usted acaba de quitar. Tómalo con audio. Ahí hay uno de estar. No hay justicia. 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 Tremendo Los haitianos se están Reboiteando en esa zona de San Juan Y El ejército Está pidiendo A todos los A todos los componentes Embra y varones Que se presenten a base con fusil en mano Tremendo Ese fue el primer llamado Que se hizo precisamente en el día de ayer Porque llegó un momento Que hay unas imágenes que le acabo de enviar Al señor director Ellos intentaron tumbar la puerta Que da acceso Ahí desde Haití hacia República Dominicana En la zona de Lía Piña Jamaqueaban la puerta Para entrar a territorio nacional A la Brava Más adelante ustedes van a ver esas imágenes Hola Saludos Mira pa'lante Conciencia Desde que Leónel fue a hacer universidad Vienen los hablados Luego le permitimos 25 mil y 30 mil Vecinas pariendo Al costo Pagado por el pueblo dominicano Entonces La otra vez No se pegamos con una cuenta ¿Qué pasó? Nada Todo va en ascenso Hay un hablado con la gente de arriba Gracias loco Gracias Héctor hermano La cosa chula Que estaba pasando allá arriba De verdad Hola ¿Qué falta de respeto No tiene a los dominicanos? ¿Quién debe ponerla de él? Mira como anda Y te voy a decir Primero No estoy muy conforme con ustedes Porque la mamá de la señora Miguel nosotros y ustedes Que vive aquí en la América Se murió Y yo viendo los programas Todos los días Y ustedes no dijeron nada Nosotros entramos en contacto Con ella Nosotros entramos en contacto Con ella Todos los días Todos los días ¿Le puede preguntar a la doña? Ah bueno Ella me llamó anoche Pero yo no estaba aquí Cuando murió Nosotros hablamos con ella A diario Tranquilo Y informe Que lo de nosotros No es hacer gusto Oye David En primer lugar El tránsito de aquí Es difícil de arreglar Porque yo creo que es el único país Que no pasa en revistas Que hace 500 años Las franjas Las da el ayuntamiento Y se lo ponen A un vehículo Hasta sin freno Porque ese hombre Padre de familia Y los seis que se montan Cada vez que se llene el carro Que se lo lleve el diablo Son ladrones O delincuentes Hay otra cosa Te voy a decir Nosotros Con cualquier cosita Se prende el racho completo Porque mira eso Que están haciendo En la frontera ¿Verdad? Tenemos que darnos cuenta Que el país entero Está invadido De este ano Y si nosotros No nos ponemos de frente Aunque tenemos que hacer Los trabajos de aquí A que nos obliguen Los vamos a caer pesados Gracias Gracias Bien Blantierracobar De los opinadores Están al aire Viejito Si te falta valor Voy para acá Aria Que aquí estamos así Hasta arriba Hasta arriba Vamos a la pausa Y esto Tiño 水 Comme Desde su Y esto Que no phenomenon